Yo he bajado a mi cocina por un paquete de brownies. Joder. Sabes que me quieren agredir. Bienvenida a Ohio. Espera. Acabas de hacer grupos. Y... Y básicamente... Eh... Darnos. En comuna. Ohio. Ah... Este ya se cual es. Osea que... Luna vamos a esperar a que... Luna? Este ya se cual es. Me metieron en la cárcel creo. Luna. Luna se acaba de comprar un cuchillo. Vale. Bienvenida a Ohio. Te vas a saber donde estáis tú. Eh... Creo que aparecemos ahora mismo. Yo no. Es que yo ya me metí en este una vez. Nosotras estamos en la armería. Ah. Un cuchillo. Pero en teoría también. Vamos a esperar a lobo. Vale. Yo estoy... Yo estoy dentro de la armería. Creo que va a haber varias armerías. Eh. Ah. Hijo de puto. ¿Qué? Nada. Me estaba pegando un cabrón. Emily. Escúchame. Tengo... Tengo un móvil. Hay tres armerías. Que me apuñala el cabuz. Bueno. Un momento. A ver. Estamos... Estamos en momento a cuchillar a un hombre. Escúchame que yo tengo unas pistolas. Dime dónde estáis. Que... Vamos. Y... Me lea tiros. Terminamos antes. Luna está... Luna está muriendo. Remátalo. 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 No me deja. No me deja. Pero... ¿Ves? Mami. Cuidado. Tú no. Hola. Niño puta. Está tan bueno. Le... Pero... Oye. Os queréis paz. Os voy a ver el siguiente. Porque no tengo balas. Que si no me cago en su puta bala. A mí ahora. A mí que le cojo el cerrado. Pero... Que te... Que te... Que te meto el espejo en el culo. Vale. No sé. Me ha pintado. Me ha pintado la cara. No veo. Le stuneo. Que tengo un arma de stun. Que tengo un arma de stun eh. Mira... A navajazo eh. A navajazo limpio. Te lo juro. Toma tonto. Que te stuneo. Te meto así. Te hago pa. Estoy de camino. Me lo agarro. Me lo agarro. Me lo llevo. Me lo llevo a la... A la vuelta de la gina la vuelvo. A ver. Espérate. Que miramos el mapa. Espérate. Ahora sí. Apaleamos. Apaleale. 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 Apareceme tu rachazo. Para para. Déjale. Dejale. Heiputa. A ver. Daréis por dicho que si usted es la tienda de armas. Yo he visitado 2 de las 3 tiendas de armas pues. Hola. Cuidado ahí. Que este es mío. De aquí. Ah. Tuyo. Tengo mazo o munición, pero no tengo... ¡Luna, eh! ¡Lo disparan! ¡Lo disparan! ¿Qué en coño nos dispara? ¡Una perra! ¡Luna! ¡No, Luna no! ¿Por qué he dicho Luna? ¡Luna perra! ¡Hola! ¡Yo estoy aquí! ¡Os veo! Vale, vamos a hacer una... ¡Juntaros! 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 ¡Ah, no! ¡Calla! ¡Un momento! ¡Yo estoy dentro de una casa! ¡Eh! 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 ¡Hijo de puta! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No tengo balas! ¡Yo sí! ¡Hijo de puta! ¡Chupa puta! ¡Chupa! ¡Chupa! ¡Hijo de puta! ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Hijo de puta! ¡Bienvenidos a Rumani! ¡Ja ja 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 ja! ¡Una escopeta! ¡Ya! Si de ahí la he sacado yo! ¡Yo tengo una! Pero... ¡Yo tengo balas! ¡Jejeje! ¡No tengo balas! ¡E! ¡E! ¡Eh! ¡E! noo! Tengo el móvil... Mapa-distribuidor-a-del-distribuidor-cuadre-a-a-a-an-it-o-a- ¡Aver-e! Chicos, vamos a ponernos modos serios y vamos a buscar un sitio donde... ¿Vamos a ponernos modos serios? ¿Se ha quedado una guitarra? Vamos a ir a un sitio donde podamos estar en plan vivir. Bueno, a ver, vivir, vivir en Ohio. ¡Ojo, molo! ¿De dónde tiene eso? Pues me lo encontré aquí. Molo, 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 molo. Yo la verdad que... Ah, puedes robar bancos y puedes robar cosas, ¿eh? Sí, vale, pero primero vamos a situarnos en un sitio. Es Deloy, que es mío. Ah, no, yo tengo uno, yo tengo otro aquí. ¡Wassup! ¿De aquí lo hemos cogido? ¡Uh! ¡El plan de! ¡Luna! 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 Luna se fue. ¡Luna murió! Luna, por el amor de una virgen, ven con nosotros. ¿Está aquí en la barbería? ¡Está robando la barbería! Que no robéis. Vamos a buscar un sitio donde podamos... No estoy robando, quiero ponerme más carilla. Solo eso. Pones el fashion of Ohio, pero toqueta fumada. Venga. Vamos a buscar un sitio que pueda valer como casa, Lobo. Tú te encargas. ¿Qué eres bueno en eso? ¡Ahí! Espérate. Aquí viene uno. Cuidado. ¿Dónde? Vale, vale. Pasa de largo, pasa de largo. No, no de fusiles. No de fusiles. No de fusiles. Vale. Ah, potea el arma. Vale. Le hago la técnica de escape, ¿eh? Venga. ¿Dónde está el patinete ese? Este, 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 este... Este le ando está escribiendo. ¡Ah, no, no! Ya he escrito un mensaje. ¿Qué escribe el mensaje? ¿Qué más lo quieres? Te arropello. Pero no te... No te sale una tabla de... ¿Qué escribes, niño? Rumanía e... ¿Cómo? Rumanía e... Pues escúchame, vamos a patas, chicos. Vale, vamos a patas. ¡Tengo una ganada! ¡Bueno! Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Qué están de las tiranas? ¿Qué están de las tiranas a otro? Pues mira lo que tengo yo. Ah, el C4. Yo tiene una escopeta, pero me he quedado sin magras. Entonces ya he complicado. Yo tengo una escopeta, pero tampoco tengo magras. ¿Eres Tintor, tú? Un hacha. ¡Ay, Dios! Y de esa también tengo. Ah, 100 pavos. Vale, tengo 200. Yo tengo 115, pero paso. No, 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 no está tan mejor. Yo tengo 150. Tengo para un coste en Molocot. 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 ¿Cómo? Tienda de zapatos, 0 de 4 aplica aquí. A ver. Luna, no. Luna, te está yendo sola. Chicos, podemos solicitar trabajo aquí en la tienda de zapatos. ¿Eh? ¿Qué te estuneo? Apuñado. ¡Gilipollas! Apuñalale. Apuñalale. Písale. Písale. Luna, ¿qué nos ha disparado a nosotros? A nosotros no, Luna. A nosotros no. No estamos apuntando. Es que se han metido en medio. Ahora, estelme. ¿Somos cuatro? No somos solo de cuatro. Estelme. ¿Me dejas la guitarra de aquí? ¿Cómo? Puedo limpiar la tienda. ¿Cómo limpio la tienda? ¿Podemos limpiar? ¿Qué? Ah. Aquí hay otra tienda. Podremos solicitar... Podremos solicitar... ¿Qué me hace por la otra? No sé. ¿Podéis ir a otra tienda aquí en la tienda? ¿Qué es eso? ¿Qué me hace por la otra tienda? Luna. ¡Taki! Dime. Corre, 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 corre. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Quién viene? Ay, espérate. Desisto, me voy a hacer una casa. Por ahí. Eh, aquí tengo que meterle un escopetazo en la cabeza. ¿No puedo usar? Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está que se llama Woods. Para nada se... Para nada se sabe que ahora hacemos. Me voy a buscar una casa. Voy a vivir ahí rápidamente. ¿Quién me ha solicitado ya trabajo aquí? Sí, pero que no sé si puedo solicitarlo en otro lado. A ver, en el móvil que sale. Me voy a acoplar a la iglesia. Contactos, teléfono, mapa, ajustes, establecer... Creo en que esto, Rey. Yo no. Me pagan cinco pavos por... Seis por... Por limpiar la tienda, tío. Es increíble. Oh, quince dólares. ¿Por qué? Venga, doscientos quince. Estoy a pagar nada de pillarme de un arma. No sé, se los he robado a la iglesia. Espera, espera, pero... ¿Qué? Pues como debe, como debe ser hot. Exacto. Oye... Que se me robó la caja porque el hijo de... Ah, he dejado tu... Si te vas, te dejas tu trabajo. Vale, vale. Entiende completamente. Si te alejas... No trabajas más en esa zona, en ese sitio. Te da miedo si le pegas, no sé. A ver, una cosa es pegar y otra de disparar, cabrón. ¡Eh! ¡Qué tiro! ¡Qué apuesto, C4! Puta, puta loco. Y se la robó. Ah. Si le meto dos cosas a esto... Me da miedo. ¡Qué, qué, eh! ¿Qué, qué, qué? ¡Qué, qué, qué! ¿Quieres luchar, eh? ¡Hijo de puta! ¿Quieres luchar, eh? ¡Te voy a dar yo! Te doy yo lucha, eh, hijo de puta. ¡Buen! ¿Qué? ¿Qué? ¿La niña le ha hecho algo? A ver si ya le he pegado yo. Cuidado que le meten escopitazos. ¿Está sacando dinero o...? No. Se está pegado el de dentro, creo, eh. A por él. Ah, no tenemos pa... He entrado, he entrado, he entrado. He entrado por la ventana. Es que me muero, que me muero. Luna, vete, Luna, vete. Apártese, deja de no, pero paga no. ¿Qué tal, chicos? Hola. Estás un poco en la mierda. Me encontré un metro. Hostia, qué cosa más bonita me encontré en el metro. Vale. Tengo dinero, gente. Tengo dinero, tengo dinero. Tengo dinero. Yo también. Le estoy invirtiendo de hostias a una caja de estas. Hostia, dime por favor que puedo... ¡La gravedad funciona! Yoy. 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 Me encanta. ¿Puedo robar esta bici? No. Por desgracia, no. Yo lo he intentado yo. ¿Qué? 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 Aquí hay un patinete. Entré por la ventana como buen rumano. Sí. Yo también he entrado por la ventana. Por si os interesa, tengo casa. Sí. Ah, sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Eh... En el mapa... En el móvil tiene mapa. Se llama Team Cat. La casa. Y se están disparando fuera de mi casa. Bueno, pero eso es lo normal. Team... Team Cat. Se llama la casa. Amigos. Vale. Si... Si ponéis amigos, os he dado donde está tu mujer. Así que... Ah, pues... Veniros a vivir aquí, anda. Ya vamos. Ya vamos. Síganme. Me salí a rentar la 300 y la renta. ¿Dónde...? ¿Dónde es? Seguidme. Eh... Seguidle. ¿Me ves? Si, ¿no? Vale, pero... Sí, sí. Pero déjame... Buscame una patineta, anda. Bueno. Vale. Ahora es aquí. Izquierda. Estoy izquierda y arreglado. Me salto. Eh... Me dispara. Toma. Lo que te he visto. ¡Ey! Ah, pero no me pedo. ¡Pumí! ¡Soy yo! Ah, vale. Hola. Uy, un momento. Un dron. Ya está. Perdón. Me he tenido que cagarle a alguien que me ha robado una cosa. Entren. Entren a la casa. Chicos. ¿Dónde estáis? Abre ahí. No sería todo más fácil si nos vamos a llamar a... Seguramente, sí. Probablemente. Vamos al... Subitorio. Cuando entre el... Ay, ya voy, ya voy. Ya. Coño. Vale. Esta va a ser la casa. Qué bonita la esquina, ¿no? Sí. Hay una pelea de hormigas, mira. Vamos... A ver. Vamos a cambiarnos... Ya. Qué tontos son. Vamos a cambiarnos al este para juntarnos con él. Son unas bonitas amiguitas por ahí. Sí. La verdad que sí. Y ahora... Pues nada. A trabajar, a ganar dinero. Vale. Hola. Ah. No tiene llamada para entrar en llamada. Ah, bueno. Nos quedamos aquí. Ah, no puede entrar en llamada. No, porque no tiene batería. Ah, bueno. Así nos quedamos aquí. Ya está. Cuando pueda. ¿Se han disparado? Es lo más probable. ¿Y una bomba? ¿Podemos hacer un drone bomba? No sé. A ver. ¿Dónde estás? Yo voy a trabajar. Eh... Luna se acaba de cargar. Yo estoy trabajando. ¿El cómo? Oye. ¿Pero quieres salir? ¿Eh? ¿El qué? Vale. Ponme una bomba, a ver. Ponme una bomba. Que no. En verdad no tengo bomba. Bien. Vamos por recoger el drone lo que quieras. Podemos usarlo cuando me salga. Voy a trabajar. Estoy trabajando. Ya veis que también he puesto a trabajar, macho. Pues nada, yo tendré que hacerlo a la grande. Ah, pues espérate. Voy contigo. Tengo una pipa, pero bueno. Yo también. Hola. ¿Tienes un lobby? ¿Te necesitas? ¿Dónde estás? ¿Con quién habla? A la mierda, un tipo. Bueno. Soy un ser pacífico. Cuidado. Que tiene un lanzacotis este hombre. Ah, sí. Es el tipo de diseño. Abre la puerta, señor. Gracias. Dios. Bueno. A ver. Funciona. Hola. Funciona, funciona. Ah, esto está roto. Bueno. Ganad dinero y a la tarde nos vemos. A ver, a ver. A la noche nos vemos. Para hacer el recuento en casa. Vale. Lo manteneré, manteneré. Cárate, Eris. Toma, la ha matado. Toma, la ha pisado. Voy ya por la mitad, eh. Yo más, yo por más. Bueno. Casi. Vale, vale. Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro. Roba, 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 roba. Eso estoy haciendo. Llevo mil pavos. Vam, vam. Vam, vam, vam. Vam, vam, vam. Vam, 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 vam. Vam, vam, vam. Mil seiscientos, mil seiscientos. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Por aquí, por aquí, por aquí. Patinete, patinete. Por favor. Yo tengo patinete. Tú corre, tú corre. Corre, patita. Corre, patita. Vam, 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 vam. Nadie sospechará nada de dos skaters. Nadie sospechará menos aún de la señora que va caminando tranquilamente por la calle. No, de nosotros tampoco. Nosotros estamos tranquilamente. Eloy, ábrela. ¿A quién? A la gata. A la gata. Deja la entrada abierta, mismamente. Yo voy ya a 110 euros. ¿Por qué hay alienígenas? Un marragón banco. Eloy. ¿Qué? Deja de robar. Que hay aliens. ¡Uh! Hola. Vamos arriba, hijos de puta. ¡Estás en atracan! ¡Vonas arriba! ¡Eh! ¿Algún problema, hijo de puta? ¡Eh! ¡Tu puta nada! ¡Te mueve la cabeza! ¡Te reviento, hijo de puta! ¡Te metas y tomo! ¡Vamos, va! ¡Va! ¡Va! Bueno, pues nada. Bueno, pues nada. ¿Qué? ¡Casa, casa, casa! ¡No, no, no! ¡Casa, no! ¡Me asaltan en la tienda! ¡A poner! ¡A la tienda, a la tienda! ¡A saltemos a los asaltantes! ¡No sé dónde está la tienda, pero vamos! ¡Hay un helicóptero de combate ahí enfrente! ¡Cógelo! ¡Ya está! ¡Me han dejado, me han dejado! ¡Oh! ¡Eh, eh! ¡Sacó la ventana! ¡No! ¡Me han roto una ventana! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Eh! ¡No! ¡Vámonos! ¿Me están llegando disparos? ¡Pero! ¡No! ¡¿Dónde trabajas tu mujer?! ¡¿Dónde trabajas?! ¡¿Dónde trabajas?! ¡¿Dónde trabajas?! ¡¿En la zapatería?! ¡Ah! ¡Para que corra! ¡Para llegar para acá! ¡Usted ha podido utilizar el móvil! ¡Ya! ¡Yo también probé antes! ¡What! ¡Corre, corre! ¡Esquiva! ¡Tip-tac! ¡Para, agarrarlo, pero no! ¡Ese que era policía aquí! ¡No le voy a seguir robando! ¡Corre, corre, corre! ¡No me vengas a robar! ¡No me vengas a robar! ¡Que te saco la Glock! ¡Te saco la Glock! ¡Te saco la Glock! ¡Te saco la Glock, hijo de puta! ¡Te saco la Glock! ¡Te saco la Glock! ¡Córreme, córreme! ¡Me la he venido a trabajar! ¡No sé dónde coño estáis! ¡Con el hacha! ¡Viene un mexicano! ¡¿Cómo es un mexicano?! ¡No! ¡Pero ese no es eso!